En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos entonces con el corazón y vamos a ver la oración sincera. Vamos a Lamentaciones 3.41. No, levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. O sea, a veces levantamos nuestras manos o se nos invita a que levantemos nuestras manos, pero aquí Jeremías nos exhorta, nos invita a que levantemos nuestros corazones a Él. Es tan fácil dejar que nuestras oraciones se vuelvan rutinarias, repetitivas. Y debemos recordar que Dios escucha más de cerca nuestros corazones que las frases de nuestros labios. Por eso hay que levantar nuestros corazones a Él. Nuestro Señor Jesús nos advirtió acerca de esto, en Mateo 6, versículos 7 y 8. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Me habla aquí de vanas repeticiones. Mucha gente seguramente levantará la mano para orar, para rezar o se posarán en el suelo. Algunos se pararán, algunos se arrodillarán. Algunos inclusive gritan, algunos oran en silencio. Algunos incluso saltan, algunos bailan. Algunos escribirán sus oraciones y luego la leen, leen esas oraciones en público. Otros orarán con elocuencia y lo harán durante mucho tiempo. Pero lo que cuenta, mucho más que la postura o la elocuencia, es nuestra actitud de corazón. El que levantemos nuestro corazón de una manera sincera ante Dios. Debemos elevar nuestro corazón al Señor. No solo nuestras manos o nuestras voces. Porque de esta manera y solo así, es que Él oirá en el cielo. Necesitamos sentir como así lo sintió el salmista. El salmo 42.1 dice, Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Clamarle a Él de esa manera. Sentir lo mismo. El siervo, como aquel, como aquel animal, brama por las corrientes de las aguas. Así, así clama por ti, el alma mía. Entonces hay que elevar a Él, mi corazón, para que mi alma le clame. Nuestros corazones necesitan primero ser rectos, por supuesto. Necesitan ser puros y necesitan ser verdaderos a sus ojos. Dice el segundo de Timoteo 2.22, El día de ayer hablábamos acerca de la limpieza de corazón. Entonces el Señor limpia mi corazón. Claro. Y este corazón limpio es aquel el cual he de elevar delante de Dios. No olvidemos, aquí el Señor una y otra vez, aún, de tiempos anteriores, desde el Antiguo Testamento, me advierte acerca de lo que son las repeticiones, una y otra vez. Y muchos cristianos lo hacen. Hacen la misma oración quizás cada mañana. Señor, gracias por esto, Padre, te pido esto, Señor, esto, Padre. Y así. Y van repitiendo, te alabo, te alabo, bendito, Señor. Y seguramente ya se convierte en vanas repeticiones. Por eso debe elevar mi corazón continuamente a Él. Y mi oración. Mi oración debe ser de corazón. A eso se refiere una oración de corazón. El corazón. Cuando yo elevo mi corazón a Dios, entonces ya no me dejo distraer por lo que está alrededor mío. Busco un espacio. Así sea pequeño, pero aislado. Pero lo importante es elevar mi corazón a Dios. Así yo esté en medio de, seguramente, de un ambiente el cual no sea propicio. Ahí en ese momento puede haber ruido incluso alrededor mío, porque para mí es inevitable que así sea. No he encontrado un espacio tranquilo. Yo qué hago? Eleve su corazón a Dios. Y que nada lo distraiga. El Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Por lo tanto, entonces, yo no puedo quedarme ahí mirando a la iniquidad. Aún quedarme en mi propia iniquidad. Eso se está refiriendo. El Señor eso lo ha olvidado. Él me ha perdonado. ¿Por qué me quedo yo mirando entonces aquí? Lo cual Él. Ya. Ya no tiene en memoria. ¿Por qué de hacerlo? Entonces, el Señor a mí no me escucha. Porque eso Él ya lo olvidó. Hebreos 10, 22 dice. Y acerquémonos con corazón sincero. En plena certidumbre de fe. Purificado los corazones de mala conciencia. Y le hago los cuerpos con agua pura. Acerquémonos con corazón sincero. Elevemos nuestro corazón. Acerquémonos. Pues miren que una y otra vez los invita de diferente manera. Pero en plena certidumbre de fe. Con los corazones purificados. Dice así. Limpios de mala conciencia. No mirando a mi iniquidad. Pero también nos habla acerca de lavarme. Igualmente. De lo contrario, pues, como dice la palabra de Dios, no piense aquel hombre que recibirá nada del Señor. Como dice Santiago 1, 6 y 7. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echa de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Con estas condiciones cumplidas, nosotros como cristianos. El cristiano está listo para orar. Pero luego debe tener claro que hay que orar desde lo más profundo de ese corazón. De un corazón puro. De un corazón verdadero. Genuino. De un corazón creyente. O sea, lleno de fe. Y Dios le responderá. Santiago 5, 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esa oración eficaz. La eficaz es aquello lo cual se logra. Lo cual cumple el objetivo. La oración eficaz con el objetivo que Dios oiga y que Dios responde. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y cuál es esa oración eficaz? La oración eficaz es aquella. Aquella oración que se eleva no solamente levantando las manos. sino aquella la cual se pronuncia elevando nuestro corazón a Dios. La oración sincera. Vamos a orar. Ahora, Señor Dios, te damos gracias en esta mañana. Nuevamente gracias por un nuevo despertar. Gracias, oh Dios, por un nuevo día. Porque cada día es un atributo, es un regalo que tú me das. Dios, y en este día, ahí donde está, eleve sus manos a Dios. Quiero empezar, quiero iniciar este día elevando mis manos a ti. Pero también, oh Dios, elevando este corazón, elevarlo a ti. Para que mi oración sea sincera. Una oración, Dios, de un corazón puro. De un corazón verdadero. Así como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por Dios, el alma mía. Elevo mi corazón, Señor, a ti. Esta es mi oración. Yo quiero que mi oración, cada una de mis oraciones, cada una de ellas sea eficaz. La oración eficaz del justo puede mucho, desea tu siervo Santiago. Y yo lo quiero. Eleve sus manos. Eleve su corazón. Acerque su corazón a Dios. Y que Dios oiga sus palabras. Oiga lo que sale de su boca, lo que punza de sus labios. Pero especialmente que el Señor oiga su corazón. Y cada uno de los latidos de su corazón por él. Eleve su corazón. Eleve su corazón. Eleve su oración desde lo más profundo de su corazón. Ahora, que el Señor, que el Señor ante quien usted eleva su corazón y eleva sus manos, los bendiga en este día. Amén. Si este programa ha sido de bendición para usted, por favor, como siempre le digo, cada mañana y solo recuerdo, póngale me gusta antes de irse. Comparta este video con otros. Y suscríbase a nuestro canal. Invite, por favor, a otros a que lo hagan. Si usted no lo ha hecho antes o si otros no lo han hecho. Muchas gracias a quienes transmiten este programa todos los días. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en Hilo, Perú, Platino Estéreo, en el Bajo Cauca, colombiano, y Guayú Estéreo en la Bella, Guajira, colombiana. Mañana los espero a las 5 de la mañana, hora Colombia, hora Ecuador. Dios los bendiga. En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. ¡Gracias por ver el video!